Pues súper emocionado estoy, contento que después de todo el trabajo de durante tantos años y viendo los rivales y los mismos compañeros conmigo en el equipo jugar al lado, tenerlos al lado, pues súper emocionado la verdad. Bueno, los compañeros ahí antes de salir en el banquillo no han dicho nada, tranquilo Hugo, juega como tú sabes y a disfrutar que esto solo se vive una vez, de la familia, de los amigos, del colegio anterior, se han acordado todos y me han dicho la enhorabuena y que de aquí a seguir hacia adelante. Sí hombre y además yo que sí que soy un poquito más joven, conozco un poquillo más esas categorías y el nivel que hay ahí y la verdad que la apuesta que están haciendo por ellos cada vez va subiendo y más gente poquito a poquito y vamos, eso es muy bueno. Ha sido un partido súper disputado y la verdad que eso, como tú dices ha sido la mayoría sería la plantilla súper joven y le hemos plantado muy bien además a un gran rival como Levante. El equipo ahora está después de la victoria de ayer y durante la pretemporada, el periodo de preparación, la verdad es que hemos conseguido unir mucho el grupo y ahí estamos, quedamos todo por el de al lado. Muy bien, el míster pues desde el primer momento me ha cogido súper bien, me ha introducido en el grupo de una manera muy buena y que ojalá siga así con todos los pequeños que vienen de abajo.